Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal y hoy os voy a hablar de unos materiales nuevos que he comprado esta misma mañana y estaba probando ahora y he dicho, tengo que grabar este proceso del dibujo porque es que les va a servir muchísimo a la par que me está sirviendo a mí para aprender porque la verdad no había probado jamás esto son unos rotuladores nuevos que he sacado Promarker, son distintos, sí, bastante distintos a los Promarker de toda la vida así que quiero enseñaroslo, también he comprado unos papeles que tengo aquí encima de la cama también os los quiero enseñar, aunque no os voy a grabar clips porque no voy a pintar con ellos solo voy a pintar con los Promarker que ya los tengo de hecho, no sé si lo llegáis a ver ahí en disposición porque estaba pintando a Elsa de Frozen que se lo voy a regalar a mi prima pequeña y por eso compré los color carne de Promarker y me enseñaron estos nuevos y digo, solo tengo que enseñar así que sin más dilación no me enrollo más y dentro vídeo bueno y antes de pasar a la parte pues con los clips y con el proceso del dibujo de Elsa y los Promarker os voy a hablar de lo demás que me he comprado esta mañana en primer lugar, es una cosa que yo llevaba buscando muchísimo tiempo porque en Instagram veía un montón de artistas que mezclaban el lápiz con las acuarelas y les quedaba de miedo y yo lo he probado varias veces, de hecho podéis encontrarlo mejor en mi feed de Instagram algún dibujo, pero se me doblaba, no quedaba como quería, no absorbía bien el color digo, es que no me puedo creer que sea tan complicado hacer esto, o sea, a lo mejor es culpa del papel y esta mañana se me ha ocurrido preguntar a la chica donde siempre voy a comprar que por cierto, si sois de Valladolid, la tienda es Totem y está en la cúpula del Milenio al lado de la cúpula del Milenio, es la mejor tienda de Valladolid de Vallas Artes así que por favor, id a estas tiendas porque es genial, os dejaré la dirección abajo no les estoy haciendo publicidad, no me pagan, bueno, les estoy haciendo publicidad, sí pero es que de verdad, es la mejor tienda de Valladolid, tenéis que ir, os dejaré, como ya he dicho, en el trabajo y la pregunté a la chica y me dice, no, no, es que utilizad un papel especial es un papel bastante caro porque es caro, vale 6 euros el papel es una lámina de 50 por 70 aproximadamente, creo es que no viene, no viene cuánto es, pero más o menos 50 por 70 y es la más grande que hay por lo menos que tienen en la tienda como ya he dicho, es bastante y bastante cara pero creo que merece la pena, es 100% algodón es muy satinada, por lo que el lápiz va a entrar muy bien que normalmente los papeles de acuarela son muy rugosos y el papel, o sea, el lápiz no entra bien es que da la rugosidad, no queda, por ejemplo, si quieres hacer pelo no queda un pelo liso, no queda un pelo bonito no puedes difuminarlo y en cambio esto es genial ya os explicaré, ya os contaré mis impresiones cuando lo pruebe pero la verdad, pinta muy bien, valga la redundancia sobre pintar en segundo lugar, también compré unas cartulinas de colores que si me seguís en Instagram, habréis visto que he estado pintando con cartulinas de colores y el pie de foto de todas ellas es este papel, es una mierda lo compré en Vitoria pensando que me valdría para algo no es papel para pintar, pero vamos a ver por probar, pues que no quede me salió bastante, bastante mal la pregunté esta mañana a la chica y me dijo ¿por qué no pruebas esto? que es papel satinado, papel de colores todo va a ver que tal te sale y también lo he comprado, de hecho son estos papeles de aquí, son los papeles de toda la vida son de Canson y es por un lado más lícito y por un lado más rugoso igual que los papeles normales de Canson para pintar a pastel, a creta, etcétera y ya pasamos a la parte central del vídeo que son los nuevos Promarker que me he comprado así que sin más dilación os voy a poner los clips para que vosotros mismos los podáis ver bueno, hasta el día de hoy estos eran los Promarker que tenía no tenía prácticamente ninguno de color carne y son los Promarker pues los de toda la vida con una punta biselada y con una punta en bolígrafo están muy bien, son unos rotuladores que no dejan marca cuando pintamos ahora lo veréis en los clips y la verdad es que estaba muy contenta con ellos tengo muy poquitos pero es que normalmente también los uso con pinturas de palo para hacer los detalles y hoy ya que necesitaba colores carne compré unos Promarker nuevos son estos Promarker de aquí aparentemente son parecidos pero se llaman Brush Marker y lo nuevo que tiene es bueno, tiene la punta biselada normal y una punta en pincel como veis es pues un poquito más gruesa de lo normal y no va a pintar en absoluto igual que los otros porque al ser en pincel es como si fuera acolchado así que va a ser como más gruesa más fácil al uso y no es como si fuera un bolígrafo tengo aquí pues mi hoja de pruebas que está ya un poco manchada de la cara que iba a hacer a Elsa evidentemente para pues por lo menos probar un poquito y os lo voy a enseñar voy a coger un Promarker normal y corriente como este rojo y os voy a enseñar lo que es la punta de bolígrafo porque la punta biselada sigue siendo igual como veis es como si fuera un rotulador permanente normal si nos acercamos un poquito pues podremos ver que no deja absolutamente ninguna marca ahora vamos a probar con uno de los nuevos voy a probar con este Brush Marker que son los que he comprado hoy y como veis ya pues de principio la punta es bastante más gruesa y vais a ver pues que es como si fuera un pincel puedes pintar más fino puedes pintar más grueso y al tacto cosa que desgraciadamente pues no podéis apreciar desde el otro lado de la pantalla del ordenador es como si fuera acolchado ¿para qué vale esto? pues porque es un uso bastante más fácil puedes hacer lo que se llama los degradados directamente con el propio boli porque con esto directamente sale rojo pero si lo pintamos con esto puedes hacerlo un poco más flojo si lo tumbas más lo puedes hacer más fuerte si lo tumbas menos etcétera vamos que puedes hacer lo que son los degradados con un solo boli bueno como veis la cara de Elsa ya está a medio de pintar pero se me ocurrió la idea de hacer este vídeo ya cuando tenía la cara pintada un poquito pero la voy a terminar en este vídeo para que veáis como lo voy haciendo paso a paso y también os voy a dar algunos truquitos que he hecho yo cuando he pintado alguna vez con promarkers porque como sabéis no suelo pintar mucho con ellos pero si me sé algún truquito que he aprendido pues de la práctica, la poca práctica que tengo así que vamos allá los dos rotuladores que he utilizado porque si he utilizado dos aunque podamos hacer la graduación con uno solo han sido este que es el más clarito y este que es un tono un poco más oscuro para dar todo lo que es la cara la base voy a utilizar este la que me queda porque voy trocito por trocito y luego ya para zonas oscuras como las sombras, la oreja, etcétera la parte de los ojos voy a utilizar ya este así que vamos a ello la parte de los ojos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video